Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Hoy os voy a enseñar cómo tengo de desordenado este armario de lavadero y la verdad es que le vamos a hacer un cambio radical sin gastar a malas penas dinero. Lo primero que vamos a hacer para poder arreglarlo es vaciarlo entero y le vamos a pasar una valleta con un poquito de agua y jabón y lo vamos a limpiar. Uno de los problemas que nos solemos encontrar en este tipo de armarios es la falta de baldas de almacenaje. Compré estos tacos en una ferretería, los metí en los agujeritos del armario y añadí una balda que tenía en casa. Puse una cinta decorativa en el frontal para tapar el aglomerado y en los laterales le puse un poquito de cuerda de yute porque resulta que mi balda era más pequeña que el hueco que había, por lo tanto se caía, pero descubrí que al poner un poquito de cuerda de yute la balda encajaba a la perfección. Ahora ya veréis cómo lo voy a hacer. Aprovecho la ocasión para mandaros un saludo y para pediros que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Esta es la cuerda de yute de la que os hablaba, he puesto un poquito de silicona en el lateral y he pegado la cuerda delante a atrás cortando el sobrante. Vamos a repetir el proceso en el otro lateral pegando igualmente con silicona un trozo de cuerda cortando por el final y reforzando con un poquito de silicona. Y os aseguro que este truco funciona genial para cuando tenéis una balda que es más pequeña que el hueco. Como veis, mirad cómo se queda de sujeta y aunque yo la muevo y le doy golpes, permanece intacta. Ahora es el turno de decorar el interior del armario y para ello voy a utilizar una caja de cartón de las que tengo en casa. He recortado las cuatro tapaderas y estoy reforzando con un poco de cinta adhesiva las esquinas. Esta cinta adhesiva es de papel pero también podéis utilizar cinta de carrocero o cualquier otro adhesivo. Para decorar el interior y el exterior voy a utilizar vinilo adhesivo. Voy a utilizar el vinilo porque al ser un armario de lavadero será más resistente a la humedad y al agua. He recortado mi vinilo según las dimensiones de mi caja y lo que vais a tener en cuenta es que debéis cubrir tanto las paredes exteriores como las paredes interiores. No pasa nada si te equivocas porque al ser un vinilo adhesivo podrás recortar nuevas piezas y colocarlas encima. Si te gusta hacer cajas decorativas para tu casa te dejo por aquí arriba en la descripción una cajita que forré con cuerda. Una vez que hemos recortado toda la pieza vamos a proceder a despegar poquito a poquito el vinilo e ir colocando nuestra caja encima. Es importante que al mismo tiempo que vamos pegando el vinilo vayamos sacando el aire y os digo un truco si os queda alguna burbuja será tan sencillo como coger un alfiler y pinchar justo encima. Una vez que hemos forrado los cuatro laterales es el turno también de forrar el fondo. Para ello he cortado justo a medida un trozo de vinilo adhesivo y lo vamos a ir pegando al mismo tiempo que vamos sacando todo el aire. Para terminar le voy a añadir un detalle decorativo. La misma cinta que utilicé para decorar la balda la voy a utilizar para ponerla en la parte delantera del frontal de mi caja. Podéis utilizar cualquier tipo de cinta decorativa que tengáis en casa o cualquier tipo de cuerda. Pues así es como quedó mi caja una vez terminada. Además para completar el armario hice otras dos cajas de tamaño diferente. ¿Queréis ver cómo ha quedado? Pues vamos a ello. En una de las cajas he colocado todos los recipientes de limpieza con el jabón, el bicarbonato, el limpiador y lo vamos a colocar en la balda superior. Otra de las cajas la he destinado para los trapos de limpieza y todas las valletas de microfibra. Este más pequeño está destinado para los estropajos y las esponjas y en la parte inferior los cubos. Espero que te haya gustado dale un like, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente vídeo.